Último minuto, ¿Quién es Steve Scalise, el número 2 de McCarthy que fue nominado por los republicanos para ser el nuevo presidente de la Cámara? Te contamos patriotas, que el congresista de Louisiana le ganó a Jim Jordan en la votación interna y ahora buscará llegar a los 217 votos en el pleno. Amigos, Steve Scalise derrotó a Jim Jordan en la votación republicana para definir a su candidato ser el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. A pesar del respaldo de Donald Trump a su rival, el congresista de Louisiana se las arregló para hacer las alianzas necesarias y llegar a los 113 votos, que fueron más que los 99 de presidente del Comité Judicial de la Cámara. Ahora, parte como el favorito para quedarse con el mazo que Kevin McCarthy dejó vacante luego de la moción de destitución. Aunque algunos daban a Jordan como favorito, en parte por su buena relación con los conservadores y por el respaldo de Trump, quien tiene una gran influencia sobre la conferencia republicana, las negociaciones estratégicas de Scalise con Tom Amor y Antonio González le dieron el triunfo. Por otro lado, la votación parece que no llegará a buen puerto para el nominado republicano, puesto que algunos congresistas, lo suficientes para hacerlo caer por debajo del umbral requerido, ya anunciaron que votarían en contra. Se espera un proceso difícil, como el que el propio McCarthy debió enfrentar a principio de año. ¿Pero tú sabes quién es Steve Scalise? Nació un 6 de octubre de 1965 en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. De familia italiana, recibió una licenciatura en ciencias en la Universidad Estatal de Luisiana, con especialización en ciencias políticas. En efecto, llegó a la legislatura estatal con 31 años, representando al distrito número 82. Allí se quedó durante 12 años, para luego dar el salto al Senado Estatal. Sin embargo, sirvió apenas meses porque se interesó en la política nacional y encontró la oportunidad de llegar a la Cámara de Representantes. Bobby Jindal fue electo gobernador del Estado y Scalise pasó a ocupar su escaño en el Congreso, escaño que defendería exitosamente en 2008. Según si biografía en el GOP, se trata de un líder conservador fuerte que defiende la Constitución, abogando por los principios de disciplina fiscal, impuestos más bajos, una estrategia energética nacional que incluya todo lo anterior, una defensa nacional sólida y valores conservadores. Recibió una calificación ahí por la Asociación Nacional del Rifle y trabajó en grupos que defendían la segunda enmienda en el Congreso. A sus veces, sus temas de interés incluyen seguridad nacional, geopolítica y la independencia energética. Sus años en la Cámara lo llevaron a subir escalones en el liderazgo de la conferencia, sirviendo primero como látigo de la mayoría, una función centrada en garantizar los votos en el Pleno, y luego como líder de la mayoría por detrás de Kevin McCarthy. Patriotas, Scalise respaldó al titán Donald Trump en las elecciones del 2016 y luego la mayoría de sus políticas en la Casa Blanca. En efecto, votó a favor de sus posiciones un 98% de las veces. Apoyó su primera orden ejecutiva, que prohibía la entrada a Estados Unidos a personas de siete países de mayoría musulmana. En su momento, el republicano expresó que la medida tenía mucho sentido, dado que buscaba asegurarse de que las personas que vienen a Estados Unidos no estén siendo infiltradas por organizaciones terroristas. Amigos, en un episodio que elevó su reconocimiento a nivel nacional, recibió un disparo mientras practicaba junto a sus colegas para el juego de béisbol del Congreso. El atacante resultó ser un terrorista doméstico anti-Trump, que tenía como objetivo a los republicanos allí presentes. Recibió tratamiento durante unos tres meses y regresó a sus funciones legislativas el 28 de septiembre. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.